Es tierra de nadie porque hay mucha gente que viene de otros lados y se pone a cobrar, digamos. Es un desorden total porque hoy en día no se sabe quién es quién cobrando el tema de la estacionamiento, ¿no? Utiliza el ticket de la cooperativa, al ticket se lo compra en una imprenta. La imprenta no está autorizada por nosotros y cualquiera puede cobrar, en cualquier cuadra. Sin embargo, el centro motor de viciados que cobra el estacionamiento desde el año 1972 tiene asignada una zona, la zona 2, que la venimos manteniendo desde hace muchos años y la cual la cuidamos. Pedimos a grito a veces una solución, pedimos que se regularice el sistema, porque esto netamente es un trabajo. ¿Por qué se tiene que regular el tema del estacionamiento pagado? Porque en realidad los chicos se están cobrando en la calle, hay gente que no les quiere pagar, están de todo tipo de índole, los frantistas. Digamos, la municipalidad tiene un cálculo que dice que dentro de lo que es el estacionamiento callejero circula mucho dinero. ¿Dónde va? No es tan así, que se recabe tanto dinero. Se vive el día a día, te alcanza para comer, te alcanza para mandar a tu hijo a la escuela, para vestirlo. En realidad no se está cobrando como se debería cobrar, no es rentable. La rentabilidad que existe hoy en la calle es para que la gente pueda sobrevivir, pueda llevar el pan a sus hogares y brindar un poco de asistencia a sus hijos. La gente cobra, se lleva su dinero y lo que hace, lo poco que hace, lo mucho que hace. Algunos trabajan más, algunos trabajan menos, depende de la cuadra, si tiene muchos coches, si tiene menos coches reservados. Y toda esa historia, no hay ningún aporte a la municipalidad. Y nosotros no hacemos problema, pero la gente que viene de afuera, en el horario que uno está, hace problema. Y porque quizás ellos quieren cobrarle algo que no lo pueden hacer en el horario ese, y bueno, ellos acostumbran a rayarte un auto, acostumbran a golpearte un auto, ese tipo de cosas, de cosas que nosotros no lo hacemos. Va a ser un problema el día que lo quieran normalizar por tanta cantidad de gente que hay en la periferia. Nosotros, ya te dije, somos 210, aparcar son ciento y pico, creo, o algo así, no quiero mentir. Pero estamos hablando de mucha cantidad de gente que deberían encauzarlas dentro de un marco legal, laboral, y que sería muy difícil hacerlo. Yo creo que no hay una voluntad política para tratar de solucionar el tema del estacionamiento.